Hola, bienvenidos a un nuevo video, por fin, bienvenidos a este video chicas, por fin, estoy muy emocionada Llegó casi a la fecha en la que yo quería que se estuviera terminando, pero la verdad es importante que estamos aquí Y esto es un agradecimiento para todas y cada una de ustedes que siempre están viendo mis videos, que me apoyan Que desde el día uno han estado aquí conmigo, dejándome sus comentarios, las que me acompañan en los en vivos Todo esto, muchísimas, muchísimas gracias, espero que las ganadoras sean chicas que de verdad disfrutan acompañarme Que me disfrutan mi contenido y chicas que de verdad me apoyan Quisiera poder dar un regalo a cada una de ustedes, pero por ahora no se puede, pero la verdad es que es rara Entonces, van a ver, van a ver todas las cosas chulas que tenemos por aquí Van a ser, tres ganadoras, van a ser dos de aquí de la República Dominicana Que van a recibir las cositas que les voy a mostrar a continuación Y va a ver una que va a ser internacional La que va a ser internacional, porque sé que la mayoría de las chicas que me siguen no son de aquí Sino que están Perú, México, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador Y discúlpame si se me queda algún país Pero cualquiera de esos países, de todas las que me siguen Quiero que participen, por favor, que me den un comentario Porque hice uno la vez pasada y solo lo puse a ser nacional Los que he hecho, por el motivo del envío, que sale muy caro para enviar internacional Un paquete, entonces lo que decidí es que a la que sea internacional Les voy a hacer una transferencia de 25 dólares por vía Paypal Y pues, a las que son nacionales, pues le voy a enviar su paquetito a su casa Entonces, para participar, las reglas van a ser casi iguales que siempre Van a ser algunas reglas que les voy a estar teniendo en el video Es importante que las sigan todas Porque si han estado en uno de mis sorteos anteriores Saben que si dejan de seguir una de las reglas inmediatamente Voy a descalificar y voy a elegir a otra chica Porque muchas chicas me siguen por el sorteo Y luego si no ganan, me dejan de seguir Y yo si no doy cuenta, hasta las bloqueo para que no me vuelvan No puedan volver a participar en ningún otro sorteo de mi canal Y tienen que seguir todos los pasos Que yo les voy a ir detallando con el video como les digo Y pues, al final, cuando vayamos a elegir la ganadora Va a ser en un envío Ustedes saben que estoy teniendo problemas con la plataforma de YouTube Para los envíos, estoy tratando de solucionarlo Porque quiero hacer un envío también para mis cumpleaños Aunque yo sé que a muchas les afecta que se van a verse nada de imagen Pero la verdad es que a mí me gusta mucho Conecto muy bonito con ustedes Entonces, nada, vamos a empezar a ver Como les dije, van a ser tres ganadoras La primera va a ser la ganadora de los $25 No va a ser de aquí Porque a las de aquí están destinados exclusivamente los productos Al igual que si cuando vaya a elegir la de los $25 sale una dominicana La voy a destratar Porque tiene que ser una que sea internacional E igual, si sale una internacional Cuando vaya a elegir las dos que son para los productos Pues también la voy a descartar Porque es así Internacional, transferencia Nacional, productos Para que no se me sienta mal a la hora de que estemos eligiendo la ganadora Pues, quiero dejar esto muy en claro Porque, como les digo, es imposible No es que es imposible Es muy difícil Económicamente hablando Enviar un paquete desde aquí a cualquiera de los países que ya mencioné Por eso lo estoy dejando claro Al igual que, por lo mismo tanto, la que gane que sea de aquí Aunque quisiera que yo me hiciera la transferencia Si no quiere los productos Pues se le puede sortear a otra chica que si lo quiera Pero eso van a ser los premios Y pues nada Esto va a ser para la primera ganadora del país Como les digo, vamos a poner que la de los $25 la vamos a elegir al final Y las dos que van a ganar de aquí La primera Te va a ganar todos estos productos que tenemos por aquí Yo se los voy a ir mencionando rapidito Esto es un organizador de lápices Aquí que lo pueden ir Por ejemplo, va a tener este Que lo pueden poner así en su escritorio Tiene una buena profundidad Para ponerle todo lo que tú quieras Lo puedes llenar de brochas también, si gustas Pero este Yo lo compré combinado Con el tarjetero Para que lo puedan poner en su escritorio Si tienen un espacio bonito como yo, verdad Para organizarse los pedidos y todo eso Es muy chulo Mira, se rompió aquí Ahora es porque me di cuenta Oh my god Está roto Oh my god Está un chingroto ahí, chicas Ahora es porque me di cuenta Espero no les moleste, la verdad Porque solamente hay uno de estos Pero la verdad no quiero descompletar el jueguito Wow Pero ahí casi no se ve Yo creo que se puede pegar ahí con algo Pero bueno, esto es este jueguito Que van a ir junto para la primera ganadora También tengo este baldecito Si ya vieron el haul de mi otro canal Van a ver La realidad de estas cosas la van a ver por allí Porque me llegaron en este haul Este baldecito que también se puede usar para muchas cosas Mira este baldecito Me encanta El de la gatita Tengo estos dos frascos Este es como una pompeta Como para vaciar aceite Y este es para vaciar cualquier splash Que quieras cargar encima En la cartera Y eso También van a ir estos dos Saben que no me gusta Sortear cosas de velcro Porque son cosas que nosotros tenemos Como un poquito de acceso Entonces me gusta darles cosas Como que quizás no la consigan tan fácil Y que sean cosas que yo piense Que les puedan gustar Que les puedan utilizar Tengo estos parches para ojos Que son como Tienen como un líquido adentro Que tú cuando tienes los ojos hinchados O todo eso Lo pones en la nevera Y te lo pones Y te refresca la vista Me parecieron muy cool Y pues Los compré para ustedes Para una de ustedes Ahí está Tenemos aquí estos audífonos Que son rosados Y tienen este diseñito Esto simplemente Como una caja aquí Pero son rosados Y tienen este diseñito aquí Muy bonito Tengo este cuaderno Que es muy chulo Dice Hello Georgios En cada página Bien chulo Tiene Este no dice tantas páginas Pero miren que bonito Con una perita con sus lentes Mi amor Aquí para anotar los pedidos Los clientes Todo Me pareció muy chulo Para que le llegue A una de ustedes Por cierto Estos lapiceros Que tienen aquí El símbolo del cáncer de mama Ustedes saben que octubre Es el mes del cáncer de mama Entonces también le puse Dos de estos aquí Esto es para una sola ganadora Ok La primera regla es Estar suscrita a este canal Obviamente Y Que yo pueda verificarlo O sea Tener las suscripciones públicas Si no tiene las suscripciones públicas Busca un tutorial De como ponerlas públicas Porque Si yo no puedo ver Que está suscrita a mi canal Está descalificada Porque me ha pasado Que otra chica ya ganó No me seguía en Instagram Ni estaba suscrita a mi canal Cuando yo la elegí Como ganadora Entre los comentarios Que fui a revisar su canal Ahí fue que Cuando ya me envió el mensaje Fue que me siguió Entonces ya Como que ya La había elegido Fue un en vivo No verifiqué Como que no dejé Las reglas claras En ese en vivo Y pues Al final Cuando recibió el producto Ni siquiera Me respondió Los mensajes Ni me dijo Gracias Ni nada Y pues Yo lo que hice Es que Tengo que bloquearla De todos lados Pero Si yo no puedo verificar Que están suscritas A este canal Y la segunda Es estar suscrita A mi otro canal Si no están suscritas A mis dos canales Que yo pueda verificarlo Serán descalificadas Yo sé que Más o menos La que son constantes En el canal Pero igual A veces Youtube te recomienda Los videos Aunque no estés suscrita Entonces Si no están suscritas Al canal A la hora de yo elegir La ganadora Pues será descalificada Lo siguiente Que tenemos por aquí Es esta brocha Que es de Para contorno ¿Verdad? Pero también La podemos usar Para rubor Yo uso las brochas Para lo que sea Que se puede usar Entonces Después esta brocha Rosadita También Esto como que Hay un rosado Con negro Tengo estas dos Note pads Porque me gusta mucho Esto de cargar Cosas en la cartera Para estar tomando notas Pues yo estoy muy olvidadista Tengo que estar usando Todo lo que tengo que hacer Todo, todo Pues no se me olvida Entonces les puse dos Para cuando se le gaste una Pues tengan un reemplazo También ahí La Tercera regla Es Seguirme en mi Instagram Entonces saben Yo tengo dos Instagram Que me interesa que sigan Es mi Instagram personal Donde yo soy preocupada De diferentes cosas Que es Rosa King S En ese Instagram Me tienen que seguir Y La cuarta Es Seguir a mi amiga Heresis En el canal De su Pelas Miren que belleza De vela Esta vela huele Delicioso Una Delicia Cuando la reciba Van a ver Porque yo ya la hago Tanto de otras velas Miren que presentación Tan bella Esta velita tan hermosa Una carita feliz Demasiado linda Yo tengo velas Yo tengo velas De las que ella me mandó La otra vez Que ni la he prendido De tanto que me gusta Verlas así Porque aún así Huelen delicioso A dulce Entonces Les voy a mandar Una de estas Igual les voy a dejar Toda la información De su página web De su Instagram Tienen que seguir su Instagram Para poder ganar En este sorteo Porque ella es patrocinadora En parte de este sorteo Entonces Igual me van a estar Recibiendo esta vela Para que prueben Y Vayan saliendo Una bolsa por allá Para que te vean Que belleza Eso Tu come con los ojos Vayan a ver Vayan por allá Tengo este Glustick Este es Un pegamento Para páginas Cuando tu quieres pegar Algún sticker O algo Un cuaderno O lo que sea Pues lo pasas Y lo pegas Yo esto no me puede faltar En mi escritorio Porque a mi me gusta mucho Estar cortando y pegando Y haciendo muchas cosas Eso a mi me distrae mucho La papelería Y pues Tengo varios Y pues quise compartir uno Con una de ustedes Para que también Si les gusta Como a mi lo disfruten También le pongo aquí Esta paletita De maquillaje De Huda Beauty Que esta me la regalaron Hace un tiempo Y yo no la he usado Tiene su espejito ahí Y pues Miren que lindo Los colores Esta también Se va para allá La siguiente regla Es Escribirme Un mensaje En mi Instagram Diciéndome Cuál es su color Favorito Un mensaje En mi Instagram Diciéndome Cuál es su color Favorito Es la siguiente Después Yo les voy a dejar En mi Instagram O en la descripción Todas las reglas Que tienen que seguir Todos los pasos Tienen que seguirlos Todos Y por favor Quisiera que vean El video completo Que eso también Me ayuda muchísimo Para poder monetizar El canal Y pues Poderme ayudar Un poquito A traerles Nuevos tratamientos Y todo eso Lo siguiente Que tenemos por aquí Es este recipiente Que lo puedes usar Para guardar Lo que tú quieras Y tiene aquí Como un imancito Que tú lo puedes pegar En una superficie Que tenga imán Está muy bonito Esta naranjita Este también Va para allá Tengo esta ampolla Para el cabello rizo Que esta es la marca Afro y rizo Este yo se lo mostré En un haul que hice De la sirena Cuando estuvimos por allá Y pues que quiero Que prueben una también De las que yo compré Por eso se la puse por aquí Tengo este marcador verde Este es subrayador verde Porque yo los uso mucho Cuando alguien me paga Subrayo eso El nombre Me gusta mucho eso Y pues también Se los voy a poner Por aquí Y también tengo este Que es un esmalte Que se llama Glow De este color verde Tan bonito Que me encanta Y también se los puse Por aquí Y pues esto Corresponde Al primer premio De la chica De aquí del país Para la segunda ganadora Tenemos Por cierto Juan El día del en vivo Yo se los voy a anunciar El día de elegir la ganadora Y va a haber un premio extra Un pequeñito premio extra Una vela extra Para alguien que esté En el en vivo Cuando estemos eligiendo La ganadora Para que también tenga el gusto De probar Esas hermosas Y deliciosas Velas Que hace Genesis La verdad Que chicas Estoy en love La que la aprueben Va a saber Va a saber Genesis tiene un cupón De descuento Para las que compren A través de mi No tengan miedo Por pedir Si son de aquí De República Dominicana Porque yo recibo Muchísimas cosas De Estados Unidos A través del courier El courier Que da la cuenta Totalmente gratis Tú lo que pagas Es por el peso De los productos Que tú traigas Si es un producto liviano Tú no pagas Gran dinero Y si es un producto pesado Pues la libra Normalmente ronda Los 200 pesos 250 Están entre esos Velas que valen Muchísimo Muchísimo La pena Es una delicia Vayan a ese Instagram Ustedes van a ver Lo que yo les estoy diciendo Por ahí Vayan Como opción extra Para entrar al sorteo Es un extra Pero la verdad Que a nosotras Nos haría muy felices Si tú siguieras También a Genesis Que es la creadora De estas bellezas De velas Que aquí también Para esta ganadora Tengo otra vela también Porque la verdad Que lo bueno se comparte Y yo Genesis me mandó Estas velas Para mi regalo De cumpleaños Y me dijo Haz lo que tú quieras Con ella Y yo dije Yo voy a compartirla Con mis chicas Porque son mis chicas Entonces Para la segunda ganadora Tengo esta hermosa vela Con su pabilo Por aquí Miren que bonita es Es hermosa La pones así Encima de algo Y la prendes así Yo mis velas La prendo un ratito Y después la apago Para que tú se me gase También tengo estas cosas Que son de cera Son como de una decoración Tú la pones así Alrededor de tu vela Una cosa Huelen riquísimo También así apagadas Entonces Esta va a estar junto Se la voy a echar aquí En este plazo Hermoso Verdad Yo se la voy a poner Bien cuidadita Para que le lleguen A ustedes perfectamente Mientras tanto La voy a poner aquí Junto a estas Hermosas Fresitas Y ese va a ser El primer premio No es la primera Que fuera por ahora Esta Para que la vean Que es hermosa Lo siguiente Para poder participar Que es muy importante Porque a través De este hashtag Es que voy a elegir Las creadoras Que es este que está Por aquí We Bake Cardo Muy importante Mirenlo bien Pongan en pausa La pantalla Para que puedan Escribirlo correctamente Allá abajo En los comentarios Porque ese hashtag Es el que la va a ayudar A ustedes A entrar al sorteo Después que la dejamos Para celebrar la vida Para celebrar la vida A mi me encanta Celebrar la vida Porque uno no sabe Hasta donde está aquí Entonces Problemas tenemos todos Estres vivimos todos Entonces Vamos a darle Entonces Pongan el hashtag Bien por favor Eso es muy importante Miren este hermoso Lapicero Tiene bolitas así Bien bonitas Bien chulo también Este también Lo vamos a poner Nuestros dos lapiceros Así ¿Verdad? Que hermosos También le vamos a poner Este marcador hermoso Miren que chulo ¿Verdad? Se ve Espectacular Claro que sí Tengo este serum De tomate Que lo tengo hace mucho tiempo Que me lo regalaron Y no lo he usado Y pues Se lo voy a mandar A la segunda ganadora Para que lo pruebe ¿Verdad? Es un serum facial Ya ahí trae las instrucciones Entonces Este también va a estar Por aquí Porque que yo quiero Conceptir a mis chicas Como les digo Yo estoy rogando De verdad Porque hay personas Que miran un video Y ya Como que están suscritos Para ver si yo subo algo Que le vaya a interesar ¿Verdad? Pero hay chicas Que aunque quizás No le interese tanto El contenido Igual me apoyan Y ver los videos Porque me apoyan Que eso me hace tan feliz Entonces yo quisiera Que fuera una de ustedes Que gane No quiero ponerme A mencionar nombres Porque siempre Las que están en los en vivo Por ejemplo Son un grupito Pero no quisiera Que se me olvide un nombre Y pues Las amo chicas Las amo Tengo aquí dos libretas Igual también Igual que la pasada Igual tienen aquí dos Tengo aquí el mismo Los dos mismos frascos También para la segunda Aquí también tengo El mismo pegamento Y la brocha Porque si quiero Que de verdad Se sientan bien chicas Se sientan mi amor Para ustedes Aquí tenemos Esta Que aquí tiene una Para anotaciones largas ¿Verdad? Y aquí tienen Vaya notes De diferentes colores Que estas por ejemplo Le pueden ir escribiendo Positas Notitas Y luego pegarlas Con aquel pegamento En cualquier cuaderno Y así Y muy bonito Me encanta Esto se puede hacer Así como un sobre Muy chulo esto Me encantó Espero que también A la que lo reciba Le guste Tengo este pop socket Que también va para allá Aquí tengo este delineador Que es de la marca Jafra Este Yo no lo he usado Está aquí Y pues así mismo Quiero coloración También es negro Tengo este esmalte Que es con brillitos Que este también Se va para allá Y este frasco verde Como ya les expliqué También Entonces Este es el premio Para La segunda ganadora Espero de todo corazón Que todas participen De todas partes del mundo De México De donde quiera Que me siguen Porque saben Que la que es internacional Se va a ganar Una transferencia Por Paypal Y la que son de aquí Que son de República Dominicana Pues se van a ganar Estos premios Que ya les mencioné Más uno extra Que va a tener una velita extra El día del sorteo El sorteo va a ser Desde hoy Hoy estamos ¿Cómo? Bueno desde hoy Aquí está la fecha En la pantalla Porque no sé Cuando lo voy a subir Este video Entonces Aquí está la fecha Desde hoy Hasta el Sábado 12 de noviembre Porque saben Que lo teníamos planeado Para elegir El día de mi cumpleaños Pero obviamente Ya mi cumpleaños Es pasado mañana O sea Que es lo Vamos a hacer así Chicas Por favor Por favor Por favor Compartan el video Inviten a sus familiares A suscribirse A participar Pero por favor Vean el video Reproduzcanlo No simplemente Me dejen En el comentario Y se vayan Por favor Aunque no lo vean Completo Por lo menos Lo ponen de fondo Me ayudaría muchísimo Si quieren colaborar Con el canal También está El super gracias Que es Ese botón Que está aquí abajo También están Las suscripciones mensuales Que eso es A partir de Un dólar Cincuenta Creo Mensual Y eso también Me ayudaría En el canal Con la monetización Y Nada chicas Nos vemos por Instagram Recuerden Mandarme su comentario Seguir todos los pasos Estar suscritas A mis dos canales Seguirme en Instagram Seguir la página De Weave Candle Opcional Seguir a Genesis También en Instagram Dejarme Su hashtag Aquí debajo Visitar su página web Para que vean Toda la cosa chula Que hay por allá Hacer todo Todo Seguimos conectados Cualquier duda Me escriben por Instagram Y pues nada Mucha Mucha suerte A todas El día del sorteo Va a cerrar El día 12 No sé si lo elijamos El mismo día 12 En la noche O en la tarde Hagamos un amigo Eligiendo las ganadoras O el domingo Pero el sorteo Cierra el día 12 Ok Nada Suerte a todas Bye